Itinerario de hoy en Estación Norte Nuestro recorrido inicia en Somos lo que leemos donde te presentamos una charla con el Dr. Rutilio García quien nos hablará sobre su libro Diversiones decentes en una época indecente Después llegaremos a la entrevista donde nos visita Miguel Ángel Mendoza jefe de la representación del Ichiculte en Ciudad Juárez y terminaremos nuestro recorrido en UACJLE donde a través de una lectura conjunta recordaremos al escritor chihuahuense Carlos Montemayor con su libro Las Armas del Alba Bajo la conducción de Blas García Flores arribaremos aquí en Estación Norte ¿Qué tal? Bienvenidos a Estación Norte Yo soy Blas García Flores Usted puede sintonizarnos a través del 44.3 de su televisor digital y a través de nuestra página www.uacj.mx También tenemos canal de YouTube es UACJTV donde puede vernos cuando usted guste Vamos a iniciar con una lectura de un poema de Ramón López Velarde En tu casa desierta El alma llena de recogimiento mudos los labios me detengo en cada lugar de tu mansión ensimismada cual si la fatigase un pensamiento El naranjo medita en el momento en que estoy en tu alcoba la almohada me dice que en la noche prolongada tu rostro tibio la dará contento Onda es la paz pero la angustia crece al mirar que no vuelves Hace ruido el viento entre las hojas y parece que en el patio se quejan los difuntos Es el naranjo que al temer tu olvido me está invitando a que lloremos juntos Vamos a nuestra sección de Somos lo que leemos En esta sección hablamos sobre las novedades editoriales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez con sus autores En este caso platicaremos con el doctor Rutilio García sobre su más reciente publicación Diversiones Decentes en una época indecente Vamos a Somos lo que leemos El libro Diversiones Decentes en una época indecente es un libro que está basado en una investigación en archivos históricos principalmente el archivo histórico de Ciudad Juárez y colecciones especiales de la Universidad de Texas en El Paso donde tuve la oportunidad de ver algunas publicaciones históricas y revisar el archivo de historia oral y aquí en el archivo histórico municipal de Ciudad Juárez me encontré, aparte de los documentos me encontré una colección de carteles muy importante en las cuales se basa fundamentalmente el libro que ahora doy a conocer que ahora está publicado bajo el sello editorial de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Este libro correspondería a la parte a una segunda parte como respuesta a Ciudad Juárez La Fea mi primer libro en primer libro de Ciudad Juárez La Fea yo di cuenta de todo aquello que se consideraba como vicio y que realmente en función de ello se construyó una imagen negativa de Ciudad Juárez una imagen que propiamente se construye desde El Paso, Texas y en cierta medida aquí desde Ciudad Juárez y en este libro de Diversiones Decentes en una época indecente ahí es un trabajo donde se da cuenta de aquel tipo de diversiones que eran clasificadas para toda la familia y es muy interesante porque para la época estoy hablando de principios del siglo XX y las tres primeras décadas correspondientes a ese siglo todo tipo de diversión era realmente clasificada o sea, había una supervisión por el municipio y también había una insinuación de tipo moral cristiana por parte de la iglesia tanto de católicos como protestantes era también su visión y su punto de vista para poder decidir qué diversiones eran apropiadas y qué diversiones no eran apropiadas pero en este caso viendo el tipo de clasificación que era para toda la familia pues en este libro doy cuenta de corridas de toros de circo, de teatro, de box charlotadas, rejorniadas y algún tipo de diversiones que eran muy comunes para la fecha aquí en Ciudad Juárez para la época de estudio en que se basa mi libro las tres primeras décadas del siglo XX pues sin duda lo que destaca más es esa mirada de esa moral que permeaba en todos los ámbitos de la vida cotidiana a la gente de Ciudad Juárez y sin embargo considero una comparación hoy día pues ya hay una moral más relajada creo que ya no hay tanto una revisión en qué tipo de diversiones pueden ser clasificadas para toda la familia para adultos o para niños creo que ahora con el avance de la tecnología y el acceso al cual tiene la gente y a cualquier tipo de diversión de manera inmediata pues creo que ya no hay una supervisión desde el punto de vista de una moral que pudiera prevenir tanto de la autoridad o una moral que pudiera venir del cristianismo o de la religión propiamente dicha este libro igual como el de Juárez la Fea de versiones decentes en una época indecente me deja una gran satisfacción porque es resultado de una investigación profunda y seria que está documentada en una sólida base de datos ¿sí? entonces de alguna manera y nos da certeza acercarnos de alguna manera a esa realidad histórica de una sociedad determinada en una época determinada como lo fue aquí en Ciudad Juárez es un libro que contribuye a la historia social y cultural de esta ciudad que son vetas poco exploradas son grandes campos en los cuales hay que incidir hay que construir esa historia de esta ciudad resulta sorprendente pero cuando revisé los textos sobre la historia de Ciudad Juárez eran contados con los dedos de la mano ¿sí? entonces en ese sentido mientras que uno desde la academia desde la universidad pueda aportar con este tipo de investigaciones ¿cómo era antes la gente que vivía aquí en Ciudad Juárez que habitaba? ¿cuál era su vida cotidiana? pues estaremos dando cuenta de cómo fue ese pasado para poder entender este presente Lo invitamos a que conozca nuestro catálogo editorial así como nuestras novedades usted puede encontrarlas en la librería universitaria que se encuentra en el centro cultural Paso del Norte vamos a un corte y regresamos a Estación Norte un corte un corte un corte